Es la tercera llamada pa' que todo mundo se ponga de pie Llegó el morenito de fuego, country pa'l Monterrey Me gusta más que el chocolate, más que la fresa, más que la miel Me gusta más que las mañanas de la primavera, el aroma café Me gusta más que el color del sol y las nubes, el atardecer Me gusta más que como se ven de noche las luces del atardecer Pero no más que mi Ferrari Pero no más que mi Ferrari Pero no más que mi Ferrari Y como no tengo un Ferrari Lo que más me gusta eres tú Lo que más me gusta eres tú Me gusta mucho que digo mucho, me gusta muchísimo Me gusta mucho, también te gusto, pa' que los niegas y te imagino Tienes un porte finísimo, tienes un gusto carísimo Me gusta mucho más que la rosa, tú que hueles riquísimo Me gusta más que el chocolate, más que las fresas, más que la miel Me gusta más que las mañanas de la primavera, el aroma café Me gusta más que el color del sol y las nubes, el atardecer Me gusta más que el color del sol y las nubes, el atardecer Pero no más que mi Ferrari 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 Me gusta más que mi Ferrari De ese pueblo que está jugando el pari Mamacita como un broteo party Baila en el pari, baila en el pari Mamacita como un broteo party De ese pueblo que está jugando el pari Mamacita como un broteo party Baila en el pari, baila en el pari Se juntaron otra vez, pa' que bailaste el suelo Se juntaron otra vez, pa' que bailaste el suelo